Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hoy traemos partida con Kane, que pues como saben le dieron tremendo buffo, un buffo que a mi parecer no tiene sentido, lo buffaron demasiado wey, oh me dieron leash, eso no se ve todos los días, gracias, lo agradezco bastante, pero sí, ¿qué decía? Ah, sí, que a Kane le dieron tremendo buffo, no entiendo por qué lo buffaron tanto, es ridículo el buffo que le dieron wey, porque no solamente fue para la versión asesina, que yo creí que lo iban a buffar igual, pero, dios, buffaron todos los daños de Kane, lo buffaron wey, o sea, técnicamente ahorita creo que es el pinche jungla más roto del juego que hay, así que spamenlo y a ganar partidas como enfermos. Siendo sincero, yo no veía tan necesario el buffo, a mi se me hacía un campeón bastante roto, digo, salió decente diría yo, se me hacía mucha mejor versión que Aatrox y en cambio Aatrox se fue súper nerfeadísimo, pero pues no sé, igual, ah, hola Nunu, tú, ¿qué haces aquí carnal? Bueno, sí, se nota el buffo, creo que lo acabo de hacer mierda, wey, lo dejé sin piernas, ¿qué fue eso? wey, lo decapité, ok, me agradan los daños, que por cierto tenemos electrocutar, porque pues vamos a armar al Kane asesino, ya que en el anterior video del Kane, la verdad no saqué todo su potencial, lo jugué bastante, ay, mediocre, dije pues vamos a darle una nueva oportunidad al Kane asesino, Bueno, y aprovechando ahorita que está buffeadísimo, y algo que no había notado, bueno, sí había notado en anteriores videos que había grabado, pero el smite rojo ya no existe, ¿verdad? ¿Por qué lo quitaron? A mí me encantaba ese smite, wey, era el mejor smite, no sé por qué lo quitaron, dejaron el azul, el azul es pa' bebés que no saben gankear. Y bueno, ahorita nuestro objetivo va a ser gankear a los más blanditos, como el Ezreal que está abajo, y se acaban de cular a mi Seraphine y a mi Vaina, Dios, ¿no está guardado? Sí, está más guardado que la mierda, pero se quedaron ahí, creo que los puedo gankear, ¿eh? Hola Lux, te pego eso, es maicito, y te quieres morir, Dios, el escudo, bueno, ya, bye. Y ahora me voy para base, que ya tenemos lágrima, y hay que empezar a la cargar, porque ya saben que esta porquería gasta exceso de mana. Y con el spam de habilidades, pues siempre viene bien. Y de primer ítem, vamos a ir armando la Yomuos, que quiero la velocidad de movimiento y el daño, y mis botitas. Pero sí, sigo sin comprender por qué le dieron bufeo tan bestial a este campeón, en verdad lo consideraban tan malo. Porque, bueno, no sé, de hecho viendo sus comentarios, sí, muchos decían que siempre que los tocaba un Kane, trolleaba a más no poder, y quedaba como 0, 24,000. Y, incluso en mi experiencia propia, los otros Kains que habían tocado en mis partidas, Dios, no sé cómo lo hacían para pedir tanto. No sé, yo no creo que mereciera un bufeo el Kane. Pero bueno, si se lo dan, no me quejo, es un campeón que juego, y que más o menos me divierte jugar, así que pues, eh. Efectivamente, aquí está toda la jungla, Un, ¿dónde está el Nunu? No estaré en mi jungla. Ahora voy a guachar, está el rojo aquí, sí, el Nunu, sí o sí debe de estar en mi jungla, y si no lo está, no sé, a lo mejor se fue a FK. No me sorprendería, es bastante común en Wild Rift. Vamos a ver si puedo ganar al Galio, que quiero un par de cargas. ¡Oli! ¡Ay! Le pegó eso, ralentizado, un golpecito, otro golpecito, se muere. Uy, estuvo cerca, solo porque flasheó. Pero bajamos bastante... ¡Oh, lo maté! ¡Ay, soy demasiado bueno! Ok, me agrada, todo salió bien, y sí, efectivamente, el Nunu se robó a mi jungla, hijo de su pinche madre. Ah, está bien, fue intercambio de campamentos. Oye, pero ahora sé que tengo Yomo, sí, voy a ver si voy a defender a Heraldo. Oh, ¿sabes qué? Que ahí se pelea el mundo, güey, la Lux, yo voy a ir directo a Drake y ya. Solo espero que la Lux y el Israel no vengan para acá. ¿Qué? No tiene pinta. Ah, tal vez sí, tiene toda la pinta de que vienen por mí, la puta madre. Ok, bueno, me voy para acá. Chota. Tienen todo guardeado, güeyón. ¿Le pego? No. Ese igual está guardeado. ¡Ay, güey! ¡Enferma de mierda! Me quieren matar a toda costa. Uy, pero ya no tienes vida, mija, ni mana. ¿Sabes qué? Yo voy por ti. ¡Holi, Lux! Le pego a eso. ¡Uy, en serio tiene! ¡Güey! ¡No, tienen todos los hechizos! ¡No! Y, Memori, gracias, vaina. Eres una grande, peleando al dragón, hija de tu... Igual, la Seraphine no se movió, está en su mundo. Cosas de Wild Rift. Y siendo sincero, no esperaba que aún tuvieran curar y extenuar. Tenían... ¡Wey, el Israel va 6-0! Ok, van fedeadísimos. Va 7-0 ahora. Voy, voy. Le pego esto. Basiquito, ¿dónde se metió? Bueno, ya, muérete, gracias. Gracias por el kill. Si se adelanta, lo matamos y... ¡Oh, ya está el Nuno igual! Ah, no, no puedo entrar. Bueno, dejo un guardia ya. Y listo, tengo botas y un... Y la siguiente parte de la Manamune. Y debo de apurarme a gankear gente. Ya tardé demasiado en transformarme. Igual, está complicado cuando toda la botlane está fedeadísima, cabrón. Y volvieron a matar a la Seraphine. ¡Mierda! El Israel está fedeadísimo. Me va a hacer pico, sí. Si voy asesino, me va a hacer pico. Pero, bueno, ya dije que me voy a armar asesino. Así que es lo que... ¡En serio me pegó, güey! ¡Dios! Y me bajó bastante. Esto no me gusta. Bueno, a Shadowscarabajo. Ahí, pelense. Cubro tantito, güey, por ti. Vaya loca. Quiero cargas. ¿Dónde se metió? ¡Ay, tenía igual extenuar! ¡Todo el mundo tiene extenuar aquí! ¡Ay, métete en alguien! ¿Lo mato? ¡Nice! ¡Ay, gracias por la ayuda! ¡Y... ¡A la mierda! Y el Galio va a full apego. ¡Me hizo pija! ¡Me voló las piernas! ¡Listo! Ya tenemos Manamune. Y voy a asesino. ¿De aquí qué me armo? Un fila de la noche. No estaría mal. Tienen bastante con qué cesearme. Ebon, es real. Creo que lo puedo matar. Voy para allá. ¡Holi, es real! ¡Ay, fallé! Todo ha sido un mal de mierda, güey. Bueno, creo que aún así... ¡Oh, la mierda! Lo que me baja. Ya, muérete. Y casi me mata. Con todo y el mundo al lado. Que, pues vamos un poquito mal. Porque vamos 11 y 19. Pero la mitad de las kills las tengo yo. Así que esta está complicada. A ver... 07 y 07 la... Tanto Vayne como la Seraphin. Vaya. Nuevo récord. Pero bueno, es normalita. Así que no me enojo. Que, por cierto. Tengo pensado traer una nueva serie del canal. Que va a ser... Este... Road to Challenger. A ver si logramos llegar. Bueno, vamos a dejarlo en Master. Y creo que mi mental ya no da para subir tanto. Para jugar con 4 costales de papas, güey. Así que yo creo que lo dejo en Master. Y a ver qué sale. Claro, si es que llego. Actualmente estoy, ¿qué? En Esmeralda 3. Esmeralda 2. No sé. Así que quiero seguir a Diamante. Deja Master. Y pues vamos a ver qué pasa. Uy, se están culiando acá. Al mundo. Voy para allá. Olilux. Tú me las debías. Nice. Mataron al Nuno. Y yo procedo a hacer mi Rogelio. Y esperemos que los lujos que le dieron a Kane sean suficientes para tratar de carrear esta partida. Y vi al Ezreal por aquí. Sí, efectivamente está aquí. Pasiquito. Uy, ven pa' acá con Chetumare. No espero tantito. Le pego eso. Y a dormir, papu. Qué bonito. Esa era una de carry, ¿verdad? Como cuando llevas 200 kills y aún así el asesino con un ítem te one-shotea. Nice. Qué agradable es ser a de carry. Deja formando esto. Una look salvaje. Olilux. Pero eso... ¡Ay! Flashó. Ok, está bien. La seguiría, pero... Ahí está el Nuno. No me voy. Ah, me está esperando. ¡Oli! ¿Qué le pasa? Bueno, voy para base y ya. Y la surfing está más llega que un topo porque se la acaba de culiar el Nuno flasheó. Por el minimapo hace que flasheó. Ok. Se salvó, pero un flash que se pudo evitar totalmente. Pero bueno, sí. Mi idea es ahorita rankear como enfermo y ver si puedo llegar a Master. ¿Por qué? Pues porque ya me dio flojeritos tenores en Esmeralda. Y quiero ver qué tan lejos llega en Walryph. Digo, nunca me he tomado los rankets aquí muy en serio, la verdad. Simplemente juego por los cajas, aunque me suelen tiltear mucho a veces y por eso no continúo jugando. Pero pues, ahora voy a hacer el intento y ver qué tan lejos llego. Pero bueno. Ah, hola mundo. Gracias por lichear a mi buffo. Pero aún así me le meto y morirá. Nice. Ah, puedo colarme por aquí y matar a alguien. Eh, no. Están tirando todo y el mundo está arriba. Dios, mundo. Tiene un macro game demasiado sorprendente. Tanto que nadie lo puede entender. Ya les bajo, eh. Pero no me puedo meter contra tres. Me van a hacer pija. Y más porque van fedadísimos. Así que no puedo hacer mucho. Oh, y el Israel traigo ante el E. La verdad, buena decisión. Va a evitar que lo one shote en un segundo. Y yo creo que sigo a Master sin muchos problemas. A menos que me dé una embolia por ver cómo juegan los demás jugadores de mi equipo. Pero esperamos que no pase. Ah, y también les quiero decir que tengo una página de Facebook nueva. Porque, como sabrán, hay otra página de Facebook, pero es exclusivamente de dibujos. Que no he subido nada en un chico de tiempo porque ya no sé dibujar. Oli Israel. Bueno, la mato a esta. Dime que sí. Muerta. Nice. Matamos al Israel. A la rubia. A las dos rubias. Listo. Me meto por aquí. Paredcita. Estamos a la vaina loca. Le predecimos eso. Y muerta. Nice. ¿Y qué decía? Probarme eso con el ulti. Bueno. Oli Lux. Y te vas al Free Fire. Vencido a Extenuar. Se salvó por el Extenuar. Minchi vieja. Igual que molesto. Todo el mundo tiene Extenuar en Wild Rift siempre. Y me van a culear. No. No vi nada. Ah. Y lo dejan nada. Soy muy malo. Igual. Una de las cosas que me molesta mucho de jugar Wild Rift es que no tengo la cámara libre. O sea. Digo. Lo puedes hacer con el ojito. El que tienes aquí arribita. Para mover la pantalla. Que ahorita por alguna razón no se ve. Supongo que es porque estoy muerto. Pero. El ojito que solo tienes para mover la cámara hacia un lado. Pero no te permite ver más allá. Me molesta mucho. No tener la cámara libre siempre. Digo. Si. Llevas mucho tiempo jugando Wild Rift. Es lo único que juegas. A lo mejor. Ni te molesta. Y estás súper acostumbrado. Y lo mueves con el minimapa. Pero. Yo que soy un güey que viene de computadora. Y siempre lo he dicho. Me parece súper incómodo. Me pasan cosas como esa siempre. Que todo por no tener la visión. De ver el mapa. Este. Bueno. De ver todo el campo. Pues termino muriendo. O no notando que había alguien ahí. Ole Lux. Y. A dormir. Güey. Lo que bajo. Literal. Creo que fallé todo. Y aún así los maté. Me agrada el nuevo bufo. Igual quiero pensar que. El Darkin. Ha de estar roto a cagar. Y con él. Ya habría acabado la partida. Pero pues. Hay que traer al asesino. Igual siempre. Armen al Darkin. Es la mejor opción siempre. Asesino solo cuando tienes mucha ventaja. Una ventaja extremadamente absurda. Los sacas. O cuando de plano. Todos son muy papel. Pero pues siempre. A mi punto de vista. Lo mejor es el Darkin. Digo. Tener daño porcentual. Al cura su stun. Y técnicamente. Todo lo demás que tiene el asesino. Pues. Está muy viola. Está demasiado roto. Y. Creo que me voy a poner a apurarme. Estos días que tengo libres. Uy. Se arma la. La mamaramba. Quieren pelea. Les daré pelea. Ven pa' acá. Pinche nunu. ¿Por qué fallo todo? Bueno. No si lo mato. Ya. Muérete. Bye. ¿Qué decía? No. Sí. Que estos días. Voy a estar libre. Así que. Me voy a apurar a editar. A más no poder. Y a ver si les puedo traer un video diario. Ya dependiendo si es de gameplay. Curiosidades. Va a ser de todo. Por lo menos hasta el 24. O hasta fin de año. Lo mejor video diario. Chingue su madre. Que sea por las fiestas. ¿No? Y más eso. A lo mejor ya hago un sorteo. Para navidad. O fin de año. O ambos. ¿Por qué no? Pero bueno. Ahí veremos si hago el sorteo o no. Ey. Oli Lux. Tú igual estás muerta. Bye. Le doy una cachetada. Güey. Empaca Vichigalio. Ahora que recuerdo. Creo que había hecho un sorteo. Hace una. Ay güey. Hace un año. Y me voy a morir. ¿Verdad? Tengo el repulsor. Salgo. Los empujo. Y adiós. Ok. Olvidé que el Galio va a full AP. Güey. Me trituró. Este. Ese tornadito que sacó. Me trituró. Güey. Me hizo mierda. Está bueno. Ya había cerrado vivo un buen rato. Hasta que me sigan. Chale. Sí. Por estas cosas tampoco me gusta mucho el asesino. Tienes que jugarlo bien. Sí o sí. Como para sacarle todo el provecho. Pero yo soy un jugador que no piensa. Así que lo mío es jugar Darkin. Y carrear a todo el mundo. Fallando todo. Y aún así matando. Pero bueno. Mi equipo la gana. Así que. Pues hasta aquí el video. Espero lo hayan disfrutado. Y sin más que decir. Hasta luego. Bueno. A ver. Aguántense. Quiero ver el daño. Top daño. Pero. A la mierda. El mundo. Lo que pegó. Pegó lo mismo que yo. Me encanta League of Tanks. Bueno. Bye. suscríbete.